Muy buenas, familia. Vamos con Géminis para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, hoy puedes estar hoy un poco nerviosa o nervioso por problemas familiares de trabajo, discusiones sobre todo. Te están trayendo un poquito por la calle de la amargura, ¿vale? Intenta relajarte un poquito, no tomarte las cosas tan a pecho. Bueno, en cuanto al dinero, el dinero es que por esta misma razón que hemos hablado vas a tener ganas de cerrar, digamos, el banco, de que no se gaste nada hoy. Este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de actitud. Bueno, un día está bien, pero como digo, tienes que intentar relajarte y que no te afecte tanto. Por último, en cuanto al amor, en el amor, mira, es muy posible que pronto te nazca una nueva relación que te haga sentir de verdad el amor. O sea, que te nunca está.